Música Soy Azahara Ruiz y soy la responsable de actividades del Hotel Sol Barbados y Sol Guadalupe que se encuentran ubicados en la zona de Magaluf y mi trabajo es crear experiencias llenas de felicidad para nuestros clientes. Música Lo más importante para mí es gestionar mi equipo humano que además es un equipo bastante joven quiero que trabajen con pasión y que sean profesionales sobre todo. Bueno, aquí estamos en nuestro Kathmandu Adventure que es el lugar donde los papás dejan a sus niños para que nosotros podamos divertirles y ellos puedan pasar su momento de relax en la piscina de arriba donde contamos con nuestras actividades wellness, yoga, pilates, sin fin de actividades fitness y bueno, actualmente estamos también trabajando en crear actividades y experiencias en familia para que tanto las mamás como los papás puedan pasar tiempo con sus hijos y divertirse. Música Pues justamente fue aquí hace 10 años donde comencé mis prácticas en el departamento de actividades en Sol Barbados y 10 años después me encuentro coordinando el equipo de actividades para mí fue una experiencia inolvidable, lo sigue siendo y si tuviera que volver a repetirlo, lo haría sin duda. Música 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 Música